Tenemos por primera vez aquí en los estudios a Marilín Montenegro y a su invitado Juan Aguilar, Juan Gabriel Aguilar, él pues es integrante del mariachi Luz de Luna. Bienvenidos, bienvenidos, especialmente mi Marilín Montenegro como siempre, tan bella, tan hermosa. A ver Marilín, ¿cómo ha sido tu experiencia desde los inicios en nuestra hora con Leti? Bienvenidos aquí a los estudios de Azteca. Gracias Leti, gracias por la invitación y muy contenta de estar aquí en tu programa de nuevo. Este pues, te platicaré de mis inicios. Yo desde muy pequeña siempre me ha gustado la música. Este, soy una persona que desde que me levanto hasta que voy a dormir siempre tengo la música y siempre ando cantando porque es mi alegría, es mi motivación y es el amor de mi vida. Ah, sí. Bueno, yo te conozco desde hace dos años y te conozco de que también estás en el baño y agarras la botella del champú y te pones a cantar. Así es. Y bueno, pues Juan, Juan, un gusto de tenerte aquí en los estudios de Azteca. Gracias. Y bueno, pues ya vi el video que lo vamos a estrenar hoy aquí en el programa de Nuestra Hora con Leti. Un lindo video que ustedes en dúo lo hicieron. Juan, platícame, ¿qué sentiste o cómo fue tu experiencia hacer este dúo con Marilín Montenegro? Pues estoy muy orgulloso de Marilín como ha crecido en la música desde que comencé a ayudarla y pues sí, contento de todo, que está saliendo muy bien y pues ojalá que les guste todo. Sí, y bueno, pues Marilín, háblanos un poquito del video, ¿cómo te sentiste tú por primera vez a hacer un video musical? Pues otro sueño más que he tenido en mi vida. Gracias a ti, Leti, por haberme puesto en el camino de la persona que me hizo primero la grabación, ¿verdad? De la música que nos hizo la grabación y también de tener este excelente cantante, ¿verdad? Que los dos somos personas que nos complementamos, ¿verdad? Porque somos dos personas que tenemos mucha pasión en hacer la música. No, sí, y se siente ahí en el video la pasión a la música. Hermosa voz, Juan, te felicito. Gracias. Y bueno, pues también están haciendo una artista perfecta con Marilín Montenegro. Estamos viendo sus cambios, sus progresos, tanto en su voz como en toda su persona. Felicidades a los dos. En este momento, pues, ¿qué les parece si nos vamos a disfrutar ese hermoso video? Para todas las mujeres y todas las personas que estén bien enamorados, bien enamorados, les dedicamos este video, pues por primera vez, este amor de los dos, ¿verdad? Amor de los dos. Amor de los dos. Que lo hicimos con mucho amor. Con mucho amor. Para todo el público.